A ver, uno queda satisfecho por la actitud, el compromiso, la responsabilidad. Este es un grupo humano excelente, son excelentes profesionales y esto lo deja uno tranquilo porque la respuesta en todos los trabajos ha sido muy buena y todo ha sido programado en base a empezar con pie derecho un torneo que es corto, difícil y que indudablemente Itagüí tiene que volver a ratificar que tiene que estar otra vez entre los ocho. A ver, ningún entrenador queda satisfecho con los jugadores, uno quiere siempre más y lo mismo para los entrenamientos y los partidos uno no queda satisfecho. Desde luego hay tranquilidad porque se mantiene la base, es una base ganadora. Desde luego los que llegan también como Choronta, como Fano, como Fabio y dos o tres jugadores más que faltan vienen a sumar. Primero queremos grandes seres humanos que contagien, que propongan y que desde luego han encajado muy bien a esta base de jugadores que son muy buenos y esperamos desde luego ratificarlo con buenos resultados. Es un equipo que fue muy buen local, excepto en las finales, tenemos que, yo he hablado con los muchachos, tenemos que volver a recuperar esa memoria de volver a ganar en condición de local, volver a ser fuertes y salir a todos lados a proponer a través de un estilo, una identidad, un compromiso, una actitud que nos permita a todos lados ir a proponer a buscar buenos resultados.